¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La medicina aeroespacial es una disciplina fascinante, joven y que ha tenido un desarrollo verdaderamente explosivo. A principios del siglo XX, pues el volar en una máquina más pesada que el aire era una locura. Ahora, pocos años después aparecieron las primeras máquinas frágiles y un lustro, después de la aparición de esas primeras máquinas, los aviones ya se habían convertido en armas de guerra. No muy importantes en aquella época, pero ya eran armas de guerra. Para finales del siglo XX, es más, para mediados del siglo XX, los aviones decidían muchas batallas, muchas guerras se ganaron en el aire. Pero la aviación involucra una serie de esfuerzos para el cuerpo humano que claramente nunca hemos enfrentado en nuestra historia evolutiva. El volar a grandes velocidades, el maniobrar a grandes velocidades, eso produce un efecto de aceleración en el cuerpo que puede ser positiva o negativa. Si va usted volando en un avión en línea recta y jala la palanca para que la nariz del avión suba, usted se siente aplastado contra el asiento. Si empuja la palanca, el efecto es exactamente lo opuesto. El cambio rápido de velocidad, el movimiento continuo en distintos ejes, todo esto produce esfuerzos especiales en el sistema cardiovascular, en el sistema musculoesquelético, en el sistema nervioso. Y con el paso de los años, y esto empezó a ser notable a principios de la Segunda Guerra Mundial, esos esfuerzos pueden tener un efecto acumulativo en el cuerpo. Esto fue particularmente notable cuando comenzó a formalizarse una profesión que tuvo una época excepcionalmente romántica, en la década de los 50's, en la de los pilotos de prueba. Los pilotos de prueba vivían rompiendo continuamente los límites conocidos para la ingeniería y a veces, sin saberlo, estaban rompiendo también con los límites conocidos de la capacidad de nuestro propio cuerpo. Cuando una persona, un piloto de pruebas, acumulaba una cierta cantidad de horas, comenzaban a aparecer signos claros de cansancio en su sistema nervioso. Signos que el mismo piloto muchas veces no podía reconocer, pero que un médico especializado podía identificar y, cuando lo podía hacer a tiempo, podía enviar al piloto a descanso, algo que a los pilotos no les gustaba mucho. Estos descansos en más de una ocasión llegaron a salvar vidas. Hubo muchos accidentes en el mundo de la aviación de alto rendimiento como consecuencia de fatiga de vuelo, un término que comenzó a hacerse muy común en la década de los 50's. La medicina euroespacial se volvió doblemente interesante cuando comenzaron los vuelos espaciales. Nadie sabía cuál sería el efecto de permanecer mucho tiempo en gravedad cero, por ejemplo, o estar sometido a la muy fuerte aceleración necesaria para lanzar una nave al espacio. Los primeros cohetes tripulados, en el caso de los Estados Unidos, llegaban a generar una aceleración especialmente intensa. Los Estados Unidos lanzaron tres proyectos tripulados muy famosos hasta que consiguieron llegar a la luna. El primero fue el proyecto Mercurio, que involucraba el lanzamiento de naves espaciales con una sola persona. Los primeros dos vuelos fueron suborbitales. La nave no alcanzaba la velocidad necesaria para entrar en órbita. A partir de ese momento, todas las naves Mercurio entraron en órbita terrestre. Luego se vino el proyecto Gémini, que significa gemelos. Por cierto, algo que hemos comentado en otras ocasiones. La constelación de los gemelos en el cielo se llama Gémini, sin la S. La palabra Géminis con S significa el gemelo. Así que si usted ve que alguien habla de horóscopos y habla de la constelación de Géminis, ya sabe que no sabe de lo que está hablando. Es que no puedo... Ya sé que probablemente usted ha escuchado esto antes, pero no puedo dejar de decirlo porque este asunto de las pseudociencias no solamente es molesto, puede resultar crítico en las circunstancias en las que nos encontramos en la actualidad. Pero bueno, regresando al tema. El lanzamiento de las naves Gémini involucraba a un cohete especialmente desagradable, el Titán 2. Fue un cohete que se ganó muy mala fama por muchos motivos. Los Titán eran capaces de lanzar armas termonucleares enormes. Me parece que el arma termonuclear más grande que se le ha colocado a un misil estadounidense fue a los Titán modelo 1 que llegaban en ocasiones a tener cabezas nucleares de 18 megatones. Una cabeza nuclear de 18 megatones que detona unos 6 kilómetros, 5 o 6 kilómetros de altura, produce un destello de calor que puede matar de manera casi instantánea cualquier persona expuesta a más de 20 kilómetros de distancia y puede esencialmente cauterizar el corazón de una megalópolis como la Ciudad de México. Una sola bomba. Por sí mismo el Titán era aterrador, pero además era un cohete que utilizaba combustibles muy peligrosos, utilizaba una forma súper concentrada de ácido nítrico que se llama tetróxido de nitrógeno y el otro combustible era peor, la dimetilhidracina asimétrica. Esta sustancia, si usted ve la lista de peligros que tiene esta sustancia, se va de espaldas. Es altamente inflamable, altamente corrosiva, altamente explosiva, altamente venenosa, mucho muy venenosa. Además produce riesgo genético. Una exposición, aunque sea a pequeñísimas dosis de dimetilhidracina asimétrica, puede producir cáncer. La lista de problemas de esta sustancia es larguísima. La ventaja que tiene el tetróxido de nitrógeno y la dimetilhidracina asimétrica es que cuando los junta automáticamente se prenden. Muchos motores para cohetes son algo complicados porque necesita usted algo parecido a una bujía que produzca algo parecido a una chispa que prenda al combustible una vez que sea mezclado con el oxígeno líquido. En el caso del titán esto no es necesario. El motor es más sencillo y más confiable. Simplemente junta esos combustibles en la cámara de combustión y por ese solo hecho estos materiales se prenden y producen un impulso muy intenso. A este tipo de mezclas se le llaman mezclas hipergólicas. Pues bien, las dos sustancias son muy peligrosas. Los cohetes se guardaban en silos enormes bajo tierra, cargados con estas porquerías y con una cabeza nuclear arriba. Y ocurrieron varios accidentes. El darle mantenimiento a estos cohetes era muy peligroso por el tipo de sustancias involucradas. Además, los cohetes tenían una piel metálica muy delgada que se podía perforar casi casi con el dedo. Con una pluma podía usted perforar la pared de un titán 2. En una ocasión célebre se le cayó una tuerca, una llave de tuercas, perdón, a un mecánico que trabajaba en la parte superior de uno de estos misiles. La llave cayó hasta el suelo, rebotó y pegó contra la orilla del cohete. Y se comenzó a salir toda esa porquería. Se trató de vaciar el de combustible al cohete, de ventilar el silo sin éxito y explotó. La bomba de haber estallado habría eliminado la parte norte del estado de Texas. Fue una enorme suerte que la bomba saliera volando por los aires, cayera al suelo y no detonara. Hay una película que todavía se puede encontrar. Hace tiempo estaba en YouTube, pero creo que ya la bloquearon por cuestiones de derechos de autor. La película se llama Desastre en el Silo 7. Y se trata de un hecho histórico. Bien, vale la pena buscar la historia. Pues bien, este cohete tenía otra desventaja. La aceleración que experimenta el cuerpo de una persona se mide en términos de la aceleración que produce la gravedad. Cuando está usted a nivel del mar, su cuerpo experimenta un jalón hacia abajo de una cierta intensidad. A esa intensidad se le conoce como 1G, una vez la fuerza de gravedad normal de la Tierra. El despegue de un cohete grande como el Saturno 5 producía una aceleración de 3, 3,5 G. Decían que era un cohete para viejitos. Y el despegue de una Titán podía tener por momentos, si la trayectoria no se controlaba apropiadamente, por momentos podía alcanzar picos de 12 G. Una aceleración sostenida por unos cuantos segundos de 12 G puede quebrar huesos. Era un cohete que todo mundo odiaba. Los médicos aeroespaciales tuvieron que trabajar tiempo extra haciendo experimentos en Tierra para determinar cuál era la capacidad de resistencia del cuerpo humano a la aceleración extrema. Uno de los muchos problemas que hay en los vuelos espaciales. Hay un caso muy notable de un investigador que además era coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un coronel STAPP, S-T-A-P-P, búsquelo en YouTube, en los experimentos, para ver qué tanto podía soportar el cuerpo humano, una aceleración muy intensa y luego un frenado muy intenso. El coronel STAPP en varias ocasiones se colocó en una nave, bueno, en un trineo que corría sobre rieles en el desierto, un riel larguísimo. Atrás había un motor cohete o una turbina. Se hizo el experimento con distintos sistemas de impulso y activaba el sistema este hombre que iba al descubierto, no llevaba una coraza realmente fuerte enfrente, estaba amarrado a un sillón, aceleraba este trineo hasta que alcanzaba más de mil kilómetros por hora y en el último tramo, en los últimos centenares de metros, el riel se sumergía en un canal con agua y esto servía como un sistema de frenado que detenía a este trineo que se movía a más de mil kilómetros por hora en unos pocos segundos. Y bueno, si usted ve los videos en YouTube de cómo salía el pobre coronel STAPP de estas pruebas, se dará cuenta del trabajo que involucraba para los médicos aeroespaciales el determinar cuál era el límite de resistencia del cuerpo humano a aceleraciones extremas. El señor salía con los ojos rojos, rojos, rojos porque se le reventaban vasos sanguíneos en los globos oculares y se les llenaba de sangre mareado, aturdido, etc. Con el paso de los años, el problema de la aceleración extrema fue resuelto. Los nuevos cohetes aceleran quizá unas 4G, que es una aceleración bastante intensa, como el doble de una montaña rusa fuerte. Pero con un poco de entrenamiento, cualquier persona se puede acostumbrar. Ahí tiene usted a John Glenn con más de 80 años. John Glenn fue el tercer estadounidense en ser lanzado en una cápsula espacial y el primero en entrar en órbita terrestre, me parece que en 1963. Mucho tiempo después, con más de 80 años de edad, regresó al espacio en el taxi espacial y se le hizo fácil treparse al taxi espacial con una aceleración de entre 3 y 4G. No fue problema para él. Claro, estaba en muy buen estado de salud y todo, pero 80 años son 80 años. Otro problema más grave que hay que enfrentar en la actualidad es el de la permanencia prolongada en el espacio. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, y de otras estaciones espaciales previas, como la Estación Espacial Mir o como el Skylab estadounidense o las misiones Salyut rusas, experimentaban problemas importantes por permanecer mucho tiempo en gravedad cero. Los problemas más obvios, más inmediatos, eran la descalcificación de los huesos y la pérdida de masa muscular. Al regresar a Tierra, era necesario someterlos a un proceso especial de alimentación, ejercicio, a todo un sistema de rehabilitación para que pudieran recuperar toda su fuerza. Esto todavía ocurre con los astronautas de la Estación Espacial Internacional y allí el problema se ha hecho más intenso porque los astronautas han llegado a permanecer en algunos casos por más de un año en el espacio. Y hay otro problemita más. Tiene tiempo que los médicos aeroespaciales han detectado una serie de problemas severos en los astronautas que se quedan mucho tiempo en el espacio. Por ejemplo, lo que le decía, pérdida de hueso, de masa ósea y de masa muscular. Cuesta mucho trabajo recuperarla después de que se pierde por alguna razón. El sistema inmune ya no funciona tan bien que digamos. Son un poco más vulnerables a ciertas enfermedades. El sistema cardiovascular ya no funciona tan bien. Es más fácil que estas personas puedan llegar a experimentar problemas serios cardiovasculares. Disfunción hepática. La disfunción hepática puede tener como manifestación externa manchas en la piel, problemas digestivos y eso puede a la larga generar problemas graves de salud. También han encontrado problemas relacionados con el sistema nervioso. Por ejemplo, mareos inexplicables y otro tipo de problemas. Esto sucede con suficiente regularidad como para llamar la atención de los médicos del espacio. ¿Qué está pasando? Es muy importante encontrar una solución a esto. Primero, porque estamos a punto de iniciar la colonización del sistema solar. Los viajes a la luna no van a representar demasiado problema. Va usted a la luna en tres o cuatro días se quedará una semanita o dos en la estación espacial lunar, en el Gateway y después desciende a la luna. La gravedad no es tan grande como la de la Tierra pero bueno, ya tiene usted un campo gravitatorio constante que le obliga a su cuerpo a hacer ejercicio y eso ayuda a evitar el problema de la pérdida ósea, etc. Pero los otros problemas no se entendía de dónde vienen. Disfunciones inmunes, disfunciones hepáticas, etc. Un grupo de investigación de una universidad del Reino Unido que está en el archipiélago en donde está Gran Bretaña acaba de publicar un trabajo que es crucial para resolver esta cuestión. Tiene tiempo que se sospecha que los problemas a largo plazo producidos por volar mucho tiempo en el espacio por ejemplo los problemas hepáticos, etc. tienen que ver con un mal funcionamiento de las mitocondrias. Estamos acostumbrados a pensar que yo soy yo soy uno, soy una persona, un ser vivo y sí, sí lo somos pero al mismo tiempo somos una colonia. Un ser humano adulto típico tiene en promedio unos 100 millones de millones de células y cada célula con excepción de los glóbulos rojos es una colonia, es una vecindad. Encuentra usted en una célula humana típica hasta más de 100, a veces hasta más de 200 mitocondrias las mitocondrias son unas estructuras pequeñas que al microscopio electrónico tienen un aspecto vagamente similar al aspecto que tiene al microscopio un corte de cartílago que hay el nombre mitocondria condrión cartílago estas estructuras tienen su propio ADN y se dividen cuando se les pega la gana gracias a un trabajo brillantísimo realizado por Lynn Margulis una bióloga excepcionalmente brillante que no ha recibido todo el reconocimiento que merece mucha gente la recuerda por haber sido la primera esposa de Carl Sagan y en realidad la gente debería recordar a Carl Sagan por Lynn Margulis y fíjese lo que estoy diciendo entre otros trabajos excepcionales ella es autora de una teoría que costó bastante trabajo sustanciar que dice que las mitocondrias y otras estructuras que se encuentran en otro tipo de células por ejemplo en las células vegetales los cloroplastos que es en donde está la clorofila tienen también su propia ADN y se dividen cuando quieren bueno ella logró demostrar con razonable detalle que las mitocondrias, los cloroplastos y probablemente otras estructuras otros pequeños órganos u organelos que hay en el interior de las células complejas como la de usted y la mía y la de los árboles la de los pumas la de las aves y la de todos los organismos visibles a simple vista que estas microestructuras son bacterias u organismos parecidos que entraron en el interior de las células de nuestros ancestros hace quizá unos 1500 millones de años entre 1500 y 2500 millones de años se convirtieron entonces en unos simbiontes intracelulares la simbiosis es una relación entre dos organismos en la que ambos salen beneficiados estos organismos viven adentro de nuestras células una sola célula viva nuestra es una pequeña colectividad que puede tener más de un centenar de visitantes de visitantes muy necesarios para nuestra vida si usted detiene de golpe el funcionamiento de las mitocondrias en el cuerpo humano la vida se detiene inmediatamente eso es lo que hacen algunos de los venenos más activos por ejemplo el cianuro por ejemplo los agentes neurotóxicos como el agente BX o la sarina matan neuronas matan mitocondrias perdón y la vida se bloquea instantáneamente cuando las mitocondrias dejan de funcionar bien el cuerpo humano deja de funcionar bien las mitocondrias entre otras funciones se dedican a construir son las refinerías moleculares en donde la glucosa que viene en los alimentos se convierte en trifosfato de adenosina hemos usado muchas veces esta analogía usted no le puede echar petróleo crudo al tanque de gasolina de su automóvil necesita refinar el petróleo para convertirlo en gasolina de manera similar una molécula rica en energía que es la glucosa necesita ser procesada por un camino molecular muy complejo que incluye el famoso ciclo de Krebs que nos enseñan en la escuela y como consecuencia de este proceso molecular se producen varias moléculas de trifosfato de adenosina por cada molécula de glucosa esto ocurre en el interior de la mitocondria si esto deja de ocurrir con la rapidez y con la eficiencia necesarias se deja de producir la energía que necesita la célula para funcionar y la célula empieza a funcionar mal pues ahí le va como está el rollo porque está bien interesante este rollo no solamente le interesa a los astronautas le interesa a usted ahorita verá por qué resulta que estos investigadores al igual que otros que trabajan sobre el tema enfocaron su atención en las mitocondrias tiene tiempo que por distintos motivos muchos médicos aeroespaciales sospechan que el problema que tienen los astronautas que han estado mucho tiempo fuera de la tierra es precisamente por daño en sus mitocondrias lo que estos investigadores identificaron fue evidencia clara de que esto es de que este es el caso el trabajo fue publicado en una de las revistas más importantes del mundo de la biología de las tres o cuatro más importantes del mundo de la biología y bueno lo que encuentran estos investigadores es que el daño que sufren las mitocondrias que probablemente lo sufren por la radioactividad natural del espacio se parece mucho al daño que se va acumulando a lo largo de nuestras vidas le llamamos radioactividad a todo aquello que sale de un átomo cuando revienta por ejemplo de un átomo de uranio lo hemos comentado en otras ocasiones salen volando pedacitos de átomo electrones neutrones protones grupitos de dos protones y dos neutrones que se llaman partículas alfa destellos de luz de muy alta energía como por ejemplo rayos X o rayos gamma y todo eso lastima a las moléculas de nuestras células el exponerse a la radioactividad hace que las células se cocinen y si las células no se mueren el daño molecular puede afectar al ADN y eso puede hacer que la célula pierda el control de su proceso de producción de proteínas la célula se vuelve loca y aparece el cáncer por eso generalmente asociamos la radioactividad con el cáncer a lo largo de nuestras vidas la radioactividad natural que hay en el ambiente puede ir afectando a nuestro cuerpo usted encuentra muchas fuentes naturales de radioactividad el aire mismo que respiramos es ligeramente radioactivo tiene átomos de carbono 14 que es una variedad radioactiva del carbono si tiene usted una cocina que tiene plancha de granito y la cocina no está bien ventilada aguas el granito está expulsando un gas radioactivo que se llama tritio el tritio es una variedad es una variedad radioactiva del hidrógeno se produce por cuando se revientan los átomos de uranio que son bastante comunes en una placa de granito entonces si tiene usted granito en su casa manténgala bien ventilada siempre es una buena idea en Estados Unidos incluso venden detectores de tritio para las personas que viven en lugares en donde hay rocas ricas en uranio cerca del nivel del suelo el gas que sale se puede concentrar en los sótanos que son tan comunes en las casas de los Estados Unidos y si usted está bajando continuamente al sótano porque allí tiene la lavadora se está exponiendo a la radioactividad del tritio y eso puede aumentar la incidencia de cáncer hay muchas fuentes de radioactividad natural en la tierra en el espacio la radioactividad promedio del ambiente es mayor que en la tierra acuérdese de los rayos cósmicos que son estas cosas extrañas que venían del espacio por eso se les llamaron rayos cósmicos inicialmente y que ahora sabemos que son pedazos de átomos o incluso núcleos atómicos completos que se mueven con una energía brutal y que fueron expulsados por explosiones de supernovas lejanas como nada más en nuestra galaxia hay dos supernovas por siglo más o menos en promedio y las supernovas son muy comunes en las galaxias cercanas la cantidad de átomos hechos pedazos que flotan por el espacio es muy grande cuando esos esos rayos cósmicos chocan contra la atmósfera de la tierra muchas veces se detienen a la tierra llegan nada más los pedacitos que quedan de estos átomos cuando chocan contra los átomos de nuestra atmósfera se llaman rayos cósmicos secundarios pero en el espacio es más probable que un rayo cósmico primario por ejemplo un núcleo de átomo de oxígeno que se mueve con una energía brutal llegue hasta su cuerpo sin que nada lo detenga le pega a su cuerpo y en donde pegue hace mucho daño no sé si se ha fijado en las películas en los videos de la Estación Espacial Internacional muchas veces cuando la cámara apunta hacia un objeto oscuro se ven un montón de puntitos blancos esos son pixeles dañados en las cámaras que son muy comunes en el espacio por la radiactividad entonces si está usted viviendo en el espacio por un año está expuesto a un nivel mayor de lo normal de radiactividad y eso es como acelerar el daño que se acumula en nuestras mitocondrias con el paso de las décadas por la radiactividad natural de la tierra que es menor en suma parece ser que la enfermedad de los astronautas es producida por la radioactividad del espacio que afecta de manera directa a las mitocondrias que son especialmente sensibles a la radioactividad el ADN de nuestras células cuenta con el apoyo de unas proteínas que corrigen muchos errores que puedan llegar a aparecer en el ADN como consecuencia de la radioactividad hay enzimas que están vigilando el buen estado del ADN y que en muchas ocasiones pueden corregir problemas en el ADN pero las mitocondrias no tienen ese mecanismo de protección así que es más fácil que su ADN se dañe y si se dañan las mitocondrias pues todo el cuerpo sufre por lo que le expliqué hace rato hay entre otras sustancias hay una que se llama coenzima Q10 que puede ayudar a reducir el efecto del daño mitocondrial si usted empieza a darle a los astronautas que estuvieron mucho tiempo en la Estación Espacial Internacional alimentos algún complemento enriquecido con coenzima Q10 un régimen especial de ejercicio y algunos otros medicamentos usted puede reducir el efecto de esta radiactividad acumulada a lo largo del año que haya estado un astrónoma en el espacio o los meses que haya estado en el espacio esto por sí mismo es interesante porque le digo estamos a punto de iniciar la colonización del sistema solar la colonización de la luna va a ser fácil pero para ir a Marte va a ser necesario estar un buen tiempo en el espacio en lo que la nave sale de la Tierra y llega a Marte pueden ser varios meses y en Marte la atmósfera no protege tanto como en la Tierra en la luna la radiactividad natural del espacio llega hasta la superficie pero los astronautas podrían vivir debajo del suelo y solo salen a la superficie a trabajar el asunto es que con este conocimiento se puede reducir el efecto de la enfermedad del espacio con algunas otras técnicas incluyendo no se ha descartado esto mejoras genéticas que se pueden hacer en personas adultas con la ayuda de una técnica que se llama CRISPR-Cas se han empezado a ensayar en animales estas técnicas y eventualmente funcionarán en seres humanos se podrían corregir los efectos genéticos de manera completa y hacer que el genoma de la gente que va al espacio esté protegido contra la radioactividad hasta donde esto se pueda estos investigadores para hacer este estudio analizaron datos de 59 astronautas que sumaron en conjunto 15 años de vuelos espaciales y hubo un estudio que fue especialmente importante Scott y Mark Kelly son gemelos uno de ellos es astronauta Scott Kelly y Mark Kelly se dedica a otras cosas y vive en la tierra como son gemelos idénticos el ADN de sus mitocondrias es también idéntico pues bien los investigadores entre otras cosas compararon el ADN mitocondria el funcionamiento de las mitocondrias de uno y de otro y encontraron diferencias se pusieron a estudiar por qué esas diferencias y encontraron que lo más probable es que se deba precisamente a alteraciones en el funcionamiento de la mitocondria que controla prácticamente todo el metabolismo entonces parece que un elemento importante de esta enfermedad es precisamente el envejecimiento acelerado de las mitocondrias por la radioactividad del espacio y eso puede explicar por qué aumenta el colesterol la lipoproteína de baja densidad que es la estructura que lleva el colesterol malo por la sangre porque estas personas tienen más tendencia a desarrollar diabetes porque porque los astronautas que están en el espacio tienden a tener algunos defectos en su salud bueno esta es la primera parte del trabajo la segunda parte es que a la hora de comparar los daños genéticos de las mitocondrias de los astronautas con el daño genético natural que se acumula a lo largo de la vida de una persona que vive en tierra se encontraron casi exactamente con el mismo resultado es decir que muchos de los fenómenos del envejecimiento tienen que ver con el envejecimiento de nuestras mitocondrias y que si como consecuencia de este estudio se logra detener e incluso quizá más adelante revertir el daño mitocondrial ¿qué cree que vaya a pasar con el proceso de envejecimiento? como le decía hace rato este estudio no solamente le interesa a los astronautas le interesa a usted gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias a todos los ángeles gracias a todos los ángeles para que se desvanezca y no se desvanezca